Hola Yamada, empiezo por preguntarle esto, exactamente qué es lo que ustedes esperarían como autoridades de los pueblos indígenas de el actuar de los magistrados titulares de la CC, ¿les piden inhibirse de cualquier amparo, de cualquier acción legal que presenten determinados actores o les piden que en general se comporten con imparcialidad? Bueno, sería en general que se manifiesten con imparcialidad, pues ese es el trabajo que deben de hacer pero estamos, bueno, desde ya hace un tiempo estamos viendo que se inclinan por ciertos personajes para conocer los amparos que son presentados por estas personas y a veces amparos que presentan otras personas, o en este caso amparos que presentan los pueblos indígenas, pues ni siquiera le dan trámite o se tardan, como a los 60 días le dieron todavía trámite, entonces consideramos que están actuando pues de una forma incorrecta e imparcial ¿Podría usted especificarnos un ejemplo de un actuar que ustedes consideren parcial de parte de los magistrados de la CC? ¿Un ejemplo concreto? Pues sí, el amparo que presentó el señor de la Fundación Contra el Terrorismo, el señor Ricardo Méndez Ruiz, presentó un amparo y fue, pues, le dieron trámite pues con rapidez, entonces consideramos que eso pues es ya parcializado Y en el caso del que usted dice que se presentó, usted puso un ejemplo de uno presentado por pueblos indígenas que se demoró 60 días en que se le diera trámite ¿Usted cree que esto pudo haberse hecho más rápido? ¿Puede contarnos más acerca de esa historia? Sí, pues, en el amparo se pedía que respetara la decisión primero que había tomado el pueblo a través del voto y que se reconociera, pues, al Tribunal Supremo Electoral como el único ente que era el que tenía como la última palabra en esa materia Entonces, consideramos que se tardaron muchísimo tiempo para darle trámite y creemos también que de haber sido en la Corte de Constitucionalidad, trabajado con imparcialidad pues se hubieran evitado muchas de las situaciones que los vimos envueltos todos los guatemaltecos ¿Qué es lo que ustedes consideran actores antidemocráticos? Bueno, los actores antidemocráticos son todas aquellas personas o organizaciones que se han dedicado y han estado estructurados en el pacto de corruptos eso es lo que podemos ver y pues ahorita recordaba cuando la magistrada Gloria Porras, creo que es ella que no le fue dado, pues, que tomara posesión y fue por parte de, en ese tiempo creo que estaba el señor Alan Rodríguez el presidente del Congreso de la República Entonces, todas las cuestiones las vemos que han puesto como estos magistrados siempre han estado, pues, inclinados por ciertas personas y estos que también fueron favorecidos cuando fueron designados como magistrados para la Corte de Constitucionalidad Lo que se puede colegir de lo que usted nos está diciendo es que las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas están dando un seguimiento a cómo está actuando el Estado de Guatemala y cuando digo el Estado me refiero a todo y en este caso estamos aterrizando concretamente en la Corte de Constitucionalidad ¿Qué cambió para las autoridades ancestrales y para los pueblos indígenas luego de estos 106 días consecutivos que estuvieron frente a la sede del Ministerio Público? Bueno, diría que lo que cambió es el mensaje que se mandó y el posicionamiento que logramos como pueblos indígenas a ser actores principales en la toma de decisiones como país creo que eso fortaleció a los pueblos indígenas y como usted lo decía, vamos a estar involucrados en todo el acontecer nacional en este caso, pues, todo lo que se refiere a gobierno y todo lo que nos compete como guatemaltecos para estar pendientes de que la situación, pues, de algún modo, se vaya mejorando pero eso entendemos también que es la tarea de todos los guatemaltecos lo que tenemos que involucrar, no solo los pueblos indígenas sino toda la población para que esta oportunidad que hoy se abrió que si lo vemos, pues, se fortalezca y podamos vivir ya o buscar ya un país verdaderamente democrático en el cual entremos todos los guatemaltecos y guatemaltecas cuando dice un país verdaderamente democrático usted se refiere a que se vaya más allá de votar cada cuatro años exacto, porque esta es una expresión de, bueno se hacen hielos que nos han tenido por ahí como engañados que se hacen las votaciones en una forma democrática se dice, pero ya cuando se desarrollan, por ejemplo, todos los beneficios o proyectos que tienen que llegar a las comunidades para el desarrollo integral de todos los guatemaltecos pues ahí ya no llega y la corrupción que ha estado metida o está todavía metida en todas las instituciones pues es parte de esa antidemocracia que ha existido y pues esperamos que poco a poco también estamos conscientes que esto no va a cambiar quizás ni en uno, dos, tres, cuatro años y no va a ser un trabajo continuo de fortalecimiento para poder alcanzar los niveles que realmente queremos Licenciado Arana Morales usted ha dicho que se ha puesto ahora sobre la mesa que los pueblos indígenas van a ser actores principales en la toma de decisiones pero que el trabajo es de todos los guatemaltecos ¿Cuán adelantadas van las pláticas en cuanto a un diálogo nacional? Ha habido convocatorias se ha hablado del tema ustedes están conversando con otros sectores para tratar de dar seguimiento a lo que digamos se ha logrado solo con el hecho de que se ha respetado la voluntad popular se ha respetado lo que surgió de las urnas ¿Ustedes han tenido esos acercamientos con otros sectores? Sí, hemos tenido acercamientos con otros sectores y cuando estábamos como en el punto medular de la situación que se vivió los pueblos indígenas junto al gobierno y a las mismas cámaras estuvimos tomando ahí algunas decisiones llegando a algunos consensos yo creo que eso es importante también porque son parte de sectores del país y también organizaciones que se han acercado y hemos tenido un relacionamiento ya más cerca y esperamos seguir teniendo ese diálogo abierto y también cabe mencionar que por parte del gobierno pues va a haber un diálogo permanente también Le pido por favor quedarse un momento en línea licenciado Arana Morales vamos a ir a la pausa regresamos con más aquí en la primera hora